Muchas felicidades don Catalino, gracias por la invitación, que Dios y la Virgen te bendiga siempre, chamiote y cobeja de mover de ti 100 años mamá, porque te admiro. Gracias por la invitación, gracias Freddy, gracias a la familia Gil y gracias a todos ustedes. Bueno, nosotros venimos de Buenos Aires, somos el dúo Olmedo Otazú con el arpa de Wilfrido Arrúa, acá Freddy me está dando una mano, el muchacho cordonita que no me acuerdo todavía ni le pregunté su nombre, ¿verdad? Bruno Ayala, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, vamos a seguir con la música ahora. La gente que cae de mi suerte, a mí tranquilamente, esta mata que siempre se le come, no voy a ver. La gente que cae de mi suerte, a mí que se le come, no voy a ver. La gente que cae de mi suerte, a mí que se le come, no voy a ver. La gente que cae de mi suerte, a mí que se le come, no voy a ver. La gente que cae de mi suerte, a mí que se le come, no voy a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!